Tengo un mundo en la cabeza, el pasado siempre queda Ya no sé si lo que siento fue un error Dices que no te interesa, que para ti no vale la pena Al final yo siempre sé perdedor Que tu amor se fue de fiesta, contigo también No me verás caer, no me verás llorar Te quiero tanto, tanto, pero tú No me verás caer, no me verás llorar Te quiero tanto, tanto, pero tú No me verás caer Que hiciste en las maletas, dices que ya nada queda Y los besos que nos dimos se van hoy Dices que no te interesa, que para ti no vale la pena Ya no sé qué hora es, ya dónde voy Que tu amor se fue de fiesta, contigo también No me verás caer, no me verás llorar Te quiero tanto, tanto, pero tú No me verás caer No me verás llorar Te quiero tanto, tanto, pero tú No me verás caer 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 Te quiero tanto, tanto, pero tú No me verás caer Gracias por ver el video